Vamos a donde las hojas, si ponemos mucha atención Puedes ver a Darwin Jr. y sumarte a su pasión Porque que para la tierra cuantos animales hay Que son los dolores y las olas del calor El planeta está cambiando Alarma de cambio climático Ese es mi sobrino Nada de esto no me brota Que el peligro de infección Hay que salvar el planeta Y ponernos en acción ¡Planeta Darwin! Hola Darwin, te veo muy contento Es que hoy es mi cumpleaños y voy a conocer a una amiga ¡Wow! ¡Felicidades! Y mira, están pegando carteles con mi agraciado rostro Ya eres famoso Cuidemos a los animales y especies vulnerables ¿Qué es eso? Bueno, Darwin, lo que pasa es que las ranitas de Darwin podrían... Si es que no las cuidamos, este... ¡Pero dime de una vez! Darwin, que una especie esté en peligro significa que su hábitat, su alimentación y sus condiciones de vida han cambiado ¿Para peor? Así es, Darwin La destrucción del hábitat, la contaminación de las aguas y el aire y el aumento de la temperatura hacen que cada vez haya más especies en peligro de extinción ¿Extinción? ¿Como los dinosaurios? Eso es lo que debemos evitar También existen especies como las ranitas de Darwin que están en una situación vulnerable ¡No suena bien! Es decir, son especies que aún no están en peligro de extinción Pero si seguimos dañando su hábitat, podrían estarlo ¡Peligro de extinción! ¡Vulnerables! Animales debiluchos que no disfrutan la vida Mira, ahí viene ese avión, tal vez ahora nos inviten a dar un paseo ¡Fumigación! ¡Yo y mi bocota! ¡Ay, qué vida! Darwin, ¿qué haces en tu casa? ¿No ibas donde una amiga? No, voy a quedarme mirando fotos de mi linda antigua vida ¡Un álbum de fotos! ¡Qué bien! Mira, aquí estoy en mi cumpleaños con una torta de gusanitos y mis hermanos ¡Son muchas ranitas de Darwin! ¡Que también van a desaparecer! Amigo, debemos luchar por las ranitas de Darwin y muchos animales y plantas más ¿Y por qué está pasando esto? Algunas de estas especies han sido cazadas o se han destruido sus ecosistemas Y en algunos casos han sido desplazados por los humanos ¿No tienen dónde vivir? Lamentablemente Y también se cree que el cambio climático con el aumento de la temperatura las ha afectado ¡Darwin! ¡Qué bueno que te decidiste a venir! ¡Quiero luchar por mi vida y la de mi amiga, pero no la encuentro! Bueno, tal vez... ¡Y sí! ¡Ya se extinguió! ¡Y no alcancé a llegar! ¡No! ¡Darwin, paciencia! Algo me dice que la vas a encontrar muy pronto ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Algo está levantándome! ¡Guau, Darwin! ¡Tu amiga era una gran ballena azul! ¡Ranas al pil pil! ¡Es enorme! ¡Griles en salsa tártara! ¡Tú sí que eres pequeño! ¡Es que al lado tuyo! ¡Esa es la gracia, Darwin! ¡Que seamos distintos! ¡Claro! Y lo bueno es que ya estamos todos ¡Todos! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Es mi cumpleaños! ¡Así es, amigo! ¡Felicidades! ¡Somos muchos! Y debemos estar más unidos que nunca Y el mejor regalo que podemos hacer es unirnos todos ¡Contra el cambio climático! ¡Sos muchos! ¡Claro! ¡Sos muchos! ¡Sos muchos! ¡No! ¡Sos muchos! ¡Sosовых! ¡No! 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 Gracias por ver el video.